Me gustaría que hicierais una cosa familia, me gustaría ver todos esos puños allá arriba Todos los puños arriba por favor al día Esta es nuestra forma de quejarnos Contra todos esos gobiernos y corporaciones que tantísimo daño hacen al mundo ahí fuera, ¿ok? Quiero oír la frase del lírico enorme De su política, no te creas nada Y de su ética, no te creas nada Nación fanática, no te creas nada ¡Esto es España! Has pensado, realizado, imaginación Han dado órdenes al jefe del estado de cada nación Conspiración contra nuestra realidad, lo llamo Respiramos ansiedad y no avanzamos las empresas Modernas cámaras de gas, autómatas Sin nombre, redactan otro informe más sobre el progreso ¡Qué progreso! Yo solo veo chavales del primero de eso, adictos al exceso Nos aprietan las huercas, la masa cuenta No puede vivir sin el tono de un móvil cerca La educación es cerca y nos amuerma Esferma porque el director contrata siempre al profesor más verba Si el coeficiente intelectual decrece su índice Si alguien proclama que crece, es otro cómplice y te miente La mayoría vende el culo, se lo lame a alguien que asciende De las ganas sociales, si el fumo en tu local no habrá coartada Los lobos solitarios, se siente mal por serlo Mi gobierno es otro ejemplo de civismo Un partido socialista que no practica socialismo ¿Dónde está el ideal de ayudar a alguien? La mayoría vende el culo, se siente mal por serlo La mayoría vende el culo, se siente mal por serlo La mayoría vende el culo, se siente mal por serlo El precio de una vivienda de mierda es abusivo Y encima lo estiman inventándose lo único Y es que es ficticio El 90% sufre de estrés para que el cine y el resto sea un suscrito Tu sacrificio no da beneficio sin tiempo de saludar La mayoría vende el culo, se siente mal por serlo A veces pienso que el siglo fue ideado para eliminar estorbos Y liquidar la libertad sexual Mientras la iglesia dice que saldó en el pecado mortal ¡Mierda! Como ver que en laboratorios Saturan las grasas que luego nos alimentan Así nuestra salud mental y física frajea Otro truco para hacer que obedezcas como sea La esclavitud total se acerca ¿O la oléis? No conocéis el mundo en el que permanecéis No os preocupéis Da igual si no me creéis Me escupo en la gana este un saco el 666 Esclavos del destino Así vivimos Nos imponen las normas y jamás nos resistimos Los jefes del presidente evitan el presente Es que quien gobierna la mente no te miente Esclavos del destino Así morimos Nos tratan como escoria y sin fuerzas nos rendimos Los jefes del presidente evitan el presente Crees que no controlan también tu mente Esclavos del destino Esclavos del destino Esclavos del destino ¡Esclavos del destino! Mi voz está llegando a miles de seres de todo el mundo A hombres, mujeres y niños desesperados Víctimas de un sistema que oprime a los inocentes Aquellos que pueden oírme Les digo que no desesperen Vuestra desgracia es consecuencia de la pasajera avaricia Y la amargura de los hombres que temen el camino del progreso humano El odio de los hombres pasarán Y los gobernantes morirán Y el poder que le interroga al pueblo Volverá al pueblo ¡Soldados! ¡Soldados! ¡No dejéis que el futuro se extradice! ¡Luchad! ¡Luchad por la libertad! ¡Luchad por la libertad! ¡Orguen! ¡Sí! ¡Gracias!